Que si eso es así, entonces Dios automáticamente ellos, ellos, ellos le pondrían la etiqueta de hipócrita y falso a Jesucristo, y burlón todavía, porque después se anda burlando llamando a todo mundo hacia él y resulta que nomás te engañé porque yo ya sé quién ellos lo ponen en ese plano porque entonces porque Dios manda a todos y en todo lugar que se arrepientan si sabe que pero mira tú ya te arrepentiste a ver este Leticia te arrepentiste y Ángela ya te arrepentiste, pues lástima porque ustedes no son mis predestinados, ni modo o sea ahí se quedaron, bueno pero tú me llamaste y dijiste que todos nos arrepentieron, sí pero no, que ya les dije que Gloria, Adrián son mis predestinados y eso ya, no sé más para qué, entonces para qué nos está llamando a todos al arrepentimiento de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que algunos predestinados no se salven, ya dan cuenta que aberración para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda todo aquel que quiera y crea, o sea de dónde sacan tal aberración y de dónde tanta ceguera espiritual para decir que Dios es un injusto, un hipócrita, un falso, mentiroso y un burlón todavía y todavía nos va a juzgar en el juicio, o si a mí no me elegiste, ¿qué más quieres? no, no le podríamos decir eso fácil, te vas a condenar y ¿por qué no obedeciste a mis manos? ¿para qué? si los hubiera obedecido de todos modos tú dijiste que yo no me salvaba, ¿por qué le hago el cuento? vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer Romanos 8, 29 y 30, Romanos 8, versículos 29 y 30 dice así, la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesús leemos todos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó bien hermanitos, siéntense gloria a Dios, vamos a pasar al mensaje decíamos, el mensaje de hoy es la famosa teoría de la predestinación y contrario al mensaje de la predestinación que hoy vamos a oír, bueno no contrario, aunado pero para algunos tendrá que ser contrario en un ratito más, si Dios quiere, allá en la iglesia de Mendizábal vamos a predicar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo porque entonces, como es que hay blasfemia contra el Espíritu Santo si ya hay predestinados que es la famosa teoría de la predestinación quizás algunos no la han oído, verdad a lo mejor los Bonilla Abrego, las hermanas Marcelino este, los Juárez este, quien más, a lo mejor los Joya quien sabe si Carmen, habrá oído has oído sobre la teoría de la predestinación así la llaman, si la predestinación, quienes son los que tienen esta doctrina bueno, muchas iglesias muchas iglesias tienen esa doctrina algunas iglesias apóstatas pero desgraciadamente también algunas iglesias sanas de varones que yo considero hermanos en la fe que yo considero santos de Dios pero desgraciadamente hermanitos esta doctrina, que es una doctrina diabólica satánica, demoníaca, heredita y blasfema se ha filtrado incluso y la profesan aún hermanos hermanos verdaderos porque hay algunos bautistas a los que yo considero verdaderos hermanos que profesan esta doctrina dirán, a ver si la doctrina es demoníaca y es satánica y blasfema como entonces son verdaderos hermanos bueno hermanos, miren en todas las iglesias aún las sanas siempre a veces se mete o se cuela algo del diablo y a veces los que son del diablo lo practican a propósito y los que no, a veces pudiéramos caer en el error de practicar algo o una doctrina o una acción demoníaca y del diablo cuando no nos dejamos llevar por el espíritu si por ejemplo vamos a ver vamos a suponer que algún verdadero hermano en una iglesia sana se deja llevar de repente por un chisme el chisme es de Dios ¿de quién es? del diablo y entonces ese hermano que es verdadero hermano ¿cómo es que se dejó llevar por el chisme? por, porque en ese momento andaba en la carne porque no estaba metido en el espíritu porque se atontó por lo que sea y estuvo profesando y practicando ese chisme dentro de la iglesia durante dos, tres semanas y él ni cuenta entonces una iglesia sana un hermano verdadero andando, haciendo cosas del diablo en algún determinado momento o practicando alguna doctrina del diablo vamos a suponer que ustedes verdaderos hijos de Dios y verdaderos hermanos en la fe de repente oyen alguna predicación de algún hermano por ahí que ustedes consideren sano y resulta que dice alguna doctrina errada ¿sale? pues así algunos hermanos que son hijos de Dios practican y profesan y enseñan esa doctrina diabólica otro ejemplo ustedes saben que la metafísica es de Dios o del diablo del diablo es una filosofía y religión pagana vamos a llamarla esta religión sin embargo esa famosa doctrina del yo declaro yo decreto la declaración positiva es una cosa del diablo que se está metiendo ya incluso en iglesias sanas y pastores verdaderos que han siempre predicado la sana doctrina y todo eso ustedes ya lo oyen diciendo y declaramos en el nombre de Cristo declaramos que hoy va a haber esto aquí en la iglesia declaramos que hoy el espíritu de Dios va a bajar y va a ungir y va a que declaramos alguien podría decir pero ¿a poco no? en fe sí hoy en adoración el Señor va a descender y nos va a llenar de su presencia y de su espíritu ¿a poco no? en fe lo sabemos sí una cosa es decir y yo creo que el espíritu de Dios va a hablar hoy y otra cosa es decir y yo declaro que lo va a hacer si se dan cuenta del error dice pero es que yo digo con fe pues con fe y yo creo porque ningún apóstol yo declaro y eso ya se está metiendo aún en las iglesias sanas entonces así la doctrina de la predestinación que empezó en los tiempos de Calvino y posteriores por eso estas doctrinas de la imperdibilidad de la salvación y la predestinación se les llama doctrinas calvinistas y son doctrinas diabólicas algunos hermanos bautistas bueno los bautistas creen en la predestinación pero me consta yo he conocido hermanos bautistas y ustedes los conocen algunos sí que yo considero siervos de Dios sí como el hermano si lo conocen si han hecho alguna de sus predicas porque por sus frutos los conoceréis predica la santidad de Dios predica el amor el fruto digno de arrepentimiento predica el perdón la misericordia las buenas obras el apartarse del mundo el vivir para Cristo sí pero cree en la predestinación y no lo sacan de ahí bueno él es un siervo de Dios mientras él obedezca a los mandamientos de Dios él como dice ahí el libro de Corintios él se salva sí ahora se vayan a quemar por ahí de repente con tanto hermano que le enseñan que va a ser salvo siempre salvo se van a quemar porque no obedecen a Dios no temen a Dios dicen yo soy salvo siempre salvo soy predestinado y amén entonces quizás la obra de algunos se quemare dice el apóstol Pablo si bien ese será salvo pero así como por fuego pero su obra se va a quemar no todos tienen amor a Dios él lo tiene yo creo que este varón lo tiene yo pues lo lo tengo en alta estima sí pero esa doctrina está errada así también ellos no creen en los dones del Espíritu Santo si bueno pues por eso no los tienen porque Dios los da a los que a los que creen entonces esa doctrina dice que los que se van a salvar son predestinados por Dios un día Dios dijo yo predestino a fulano para que se salve y solo sus predestinados se salvan por eso leemos ese verso que tienen ahí que dice como dice porque a los que antes conoció también los predestino si lo que no no tan estos que tienen esta doctrina diabólica es que el verso dice que desde antes los conoció y si desde antes los conoció es porque lo sabe todo acaso no dijo algunos de sus profetas que antes de que se formaran en el vientre de su madre los conoció y los llamó si a Jeremia se lo dice pero no lo dice a nosotros si el apóstol Pablo dice que el cual me conoció desde antes de la fundación del mundo etc si él nos conoce y por eso y por eso nos hace un llamado porque desde antes habiéndonos conocido nos llamó y nos predestinó para salvación dijo estos me van a seguir un día los conozco desde antes los conozco y los llamo para que sean salvos están predestinados pero no es una predestinación de de ti marín de doping y ahorita yo quiero bueno voy por partes pero yo quiero que atiendan una cosa hoy muy importante los que están oyendo decíamos que vamos a aprender mucho de las cosas buenas y las malas que pasan de repente yo ya he ido aprendiendo con esa cuestión de la iglesia rebelde que se fue a su mundo a su mundo satánico de fantasía y de desobediencia he aprendido que entre los que no obedecen a Dios y no quieren obedecerlo como aquella iglesia rebelde diría casa rebelde muchos oyen la doctrina sana pero no la creen y están por ahí sentados si hay 80 aquí bueno están sentados por ahí en el número 42 está por ahí diciendo no así no es pero no opinan no llaman al pastor para decirle oye no yo no creo eso estás mal para que el pastor le explique con 429 versículos y el otro hermano exponga su versículo a la mitad que tiene ahí medio torcido y vea que no está en lo correcto o que el pastor vea que no está en lo correcto porque el hermano le muestra 459 versículos y el pastor nomás se agarró de uno y no supo lo que dijo puede ser pero no lo hacen no van y dicen no es que así no debe de ser es que está mal no lo hacen se quedan ahí los meses y los años oyendo la sana doctrina y diciendo en su corazón así no es no es cierto si y me consta porque ya con el tiempo me enteré de hermanos de aquellos primos rebeldes que estaban aquí y no creían en los dones del espíritu santo no creían y no creían y no creían si y decían que no que las lenguas ya se acabaron y que que la profecía no que quien sabe que bueno pero no voy a entrar en tema ahorita de los dones pero muchos muchas partes de la escritura hablan de que son para nosotros que son hasta el final de los tiempos etcétera etcétera pero así mismo algunos no creían en bueno así creían en la teoría de la predestinación porque oyeron a uno de sus pastores antiguos que les dijo no son predestinados y se acabó le citó un versículo o dos como este o como en primera de pedro uno dos que dice oigan primera de pedro uno dos dice elegidos según la presencia de dios para el padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo pero algunos que ni siquiera le saben de repente dicen elegidos según la presencia de dios y no dice presencia dice presencia si en el griego dice prognosis que significa pre conocimiento no si es conocimiento pro es como para nosotros pre si previo conocimiento de las cosas entonces el versículo ahí dice elegidos según el previo conocimiento de todas las cosas de dios en santificación elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de cristo porque ahí viene un detalle muchos se sienten predestinados y resulta que no obedecen aún el versículo que tiene ahí de romanos 829 dice a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo y resulta que esos que se sienten predestinados andan conforme a la imagen de satanás y se sienten predestinados y no ven que el versículo dice que en todo caso si fuera una predestinación si fuera una predestinación de de tin marín de doping en todo caso si fuera así que no lo es pues sería para ser conforme a su hijo o sea que si ese versículo fuera así como lo malinterpretan ellos de que dios dijo este sí este no este sí este no entonces se vería que este sí y este también y este también serían los que tú ves y dices es que es jesucristo andando se parece a cristo anda como cristo habla como cristo se ve que tiene a cristo o sea este es un varón de dios se vería porque ahí dice que esos predestinados entre comillas son como la imagen de jesucristo y resulta que esos andan decíamos como el mismo diablo y se sienten predestinados desobedientes en todo a dios tibios carnales rebeldes y se sienten predestinados cosa curiosa no entonces decíamos que es muy importante que abran su corazón y también ahí a quien me esté viendo en el video o a los que están oyendo aquí les digo abran su corazón porque esto yo voy a abundarlo un poquito pero primero voy a citarles a leer en sus biblias van a leer no sé 7, 8, 10 versículos 12, 14 no sé cuántos pero son varios que son contundentes contundentes de que esa salvación no es para unos cuantos predestinados si hay versículos que al leerlos esos que dicen que dios predestinó y que dijo de Tim Marín de Doping huecas y casi van a entender que si eso es así entonces dios automáticamente ellos le pondrían la etiqueta de hipócrita y falso a Jesucristo porque y burlón todavía porque después se anda burlando llamando a todo mundo hacia él y resulta que no mal te engañé porque yo ya sé quiénes unos cuantos si ahorita vamos a ver eso tendrán que entender y como hemos dicho muchas veces tendrán que ponerle su dedo ahí a la escritura a la biblia y decirle mira entonces eres un hipócrita que se lo digan ellos adiós a ver entendamos lo que yo voy a leer no son palabras mías son palabras de Dios entonces vamos a abundar yo lo único que quiero que entiendan es que si ahí hay unos versos que si hablan de una predestinación dice porque los conoció desde antes no es que así de Tim Marín de Topingway y segundo en primera de Pedro 1.2 que dice elegidos pero según el previo conocimiento de Dios de todas las cosas la presencia de Dios nota la diferencia entre presencia y presencia pre ciencia pre conocimiento entonces primero que la palabra de Dios hable vamos a leer versículos y ya sea los que están aquí o los que vean el video algún día entiendan cuando los lean cuando los lean y los oigan pónganse a pensar vean hacia arriba y pónganse a discutir con Dios no conmigo porque son palabras de Dios y díganle que está loquito que es hipócrita a ver díganselo ahí a ver y después explicamos más abundantemente pero yo digo esto para aquellos que lo oigan porque cuando yo he intentado explicarles algunas personas se cierran porque porque seguidores de hombres en lugar de seguidores de la palabra un pastor dijo que hay una predestinación y citó ese versículo y dijeron amén y cuando tú le citas 5, 6, 7 y le dices a ver ¿a poco Dios está contradiciendo acá? y dice no, pero es que no predestinados y les dices otro versículo pero no pero no pero por qué o sea no entienden no entienden porque no oyen le estás diciendo el versículo y ni siquiera lo oyen o sea están idos ahí pensando en cómo defender su error en lugar de ver lo que Dios dice en su palabra quiero que todos me acompañen primera de Timoteo 2, 4 2, 3 y 4 ya está dice porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor delante de quien Dios nuestro Señor coma el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ¿qué pasó? por fin o solo hay unos predestinados y luego Dios según afirmarían ellos implícitamente están diciendo entonces Dios es un hipócrita y es un burlón porque todavía nos pretende decir que Él quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de Jesucristo ¿para qué no los dice? que será sarcasmo o qué no estoy afirmándolo yo estoy diciendo que ellos con su necedad de que hay una predestinación entonces llaman a Dios mentiroso burlón hipócrita ¿por qué nos tiene que andar diciendo que quiere que todos se salven? si sabe que no se van a salvar todos es así como que miren a ver hermanitos ¿tienen hambre? todos tienen hambre si miren yo tengo unos panes yo quiero que todos se alimenten pero yo en mi corazón digo no me voy a dar a Gloria y a Adrián yo quiero que todos se alimenten vengan el que tenga hambre venga y coma y tengo agua para los que tienen sed los que tengan sed vengan vamos a ver un versículo que dice y tomen todos los que quieran tomen gratuitamente del agua que les voy a dar dice ahí el Señor gratuitamente del agua de la vida vengan todos gratis vengan pero yo sé que no les voy a dar a todos entonces no más les hago unas señas y por allá les doy a ustedes y los demás sí sí este pero ¿qué crees? ya no hay sería yo una hipócrita pero pero les ando diciendo que yo quiero que todos coman y por otro lado digo éjale pero yo tengo mis predestinados para darles de comer no más miren hermanos vengan y les voy a dar pan ¿tienen hambre hermanos? ¿tienen hambre? bien coman venga les voy a dar pan el que a mí viene yo no lo he hecho fuera yo le doy pan a todo el que a mí viene pero no es cierto soy hipócrita ¿se dan cuenta en qué plano ponen a Dios? o sea Dios dice el que quiera todo el que quiera venga y tome gratuitamente del agua que yo le daré pero pero no es cierto o sea miente ¿no? ¿cómo va a ser eso? o el que a mí viene yo no lo he hecho fuera pero sí lo he hecho yo quiero que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de Dios pero no los voy a salvar a todos no más los engaño ¿se dan cuenta? un solo versículo estamos diciendo vamos a más que hable la palabra pero hechos 17 versículo 30 versículo 30 ya lo tienen dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de tal ignorancia ahora manda a todos todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia se dan cuenta otra vez que Dios a él a Dios esos que tienen esta doctrina satánica el problema no es que la tengan ya les enseñaron mal estos por no estudiar la Biblia se lo creyeron todo el problema no es que tengan esa doctrina y la crean el problema es que la defiendan a capa y espada neciamente se dan cuenta que entonces esos ponen a Dios aquí otra vez en un plano de hipócrita de falso de mentiroso y de burlón ellos lo ponen en ese plano porque entonces porque Dios manda a todos y en todo lugar que se arrepientan si sabe que pero mira tú ya te arrepentiste a ver este Leticia te arrepentiste y Ángela ya te arrepentiste pues lástima porque ustedes no son mis predestinados ni modo o sea ahí se quedaron pero tú me llamaste y dijiste que todos no se arrepentieron sí pero pero no que ya les dije que Gloria este Adrián son mis predestinados y eso ya los demás ¿para qué? entonces ¿para qué nos está llamando a todos al arrepentimiento? ¿qué clase de hipocresía sería esa? pues es la hipocresía que tienen esos que tienen esa doctrina y que quieren darles su hipocresía a Dios porque Dios no miente sí a todos los hombres manda que se arrepientan ahora vamos a otro vamos por ejemplo a Juan este versículo ya se lo conocen Juan 6 37 dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera ¿qué pasó? para ellos el versículo debe decir el que a mí viene no lo echo fuera siempre cuando sea mi predestinado sino si lo echo fuera viene a mí se arrodilla se humilla pero yo le echo fuera porque no es mi predestinado otro versículo Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 ¿quién dijo 17? muy bien exactamente ya lo tenía ahí perfecto Apocalipsis 22 17 está y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente el que quiera mismo asunto estos tales ponen a Dios como un burlón mentiroso porque dice todos los que quieran vengan y les voy a dar agua pero él sabe que no es así no, no, no no más a los que yo quiera no es a los que quieran es a los que yo diga a esos y los demás aunque se arrepientan ni modo no les tocó por no ser predestinados se dan cuenta la tontera y la blasfemia que es entonces para qué andarle predicando a la gente para que Dios nos manda a todos predicarle a todos para que hay muchos versos decíamos hay muchos versos acerca del arrepentimiento y de la sangre de Cristo que es para todos los hombres y pues no entienden estos tales vamos a ver otro es más fácil que la palabra hable antes que yo esté echando tanto rollo es aquí el 18 18 23 primero 18 23 dice dice el Señor quiero yo acaso la muerte del impío del pecador quiero yo la muerte del impío dice Jehová el Señor que no vivirá si se apartara de sus caminos alguien dirá alguien dirá bueno pero Dios no está firmando nada ahí no me está preguntando ya saben que los necios de todo todo lo buscan o sea ahí no dice que no quiere la muerte del impío si no está preguntando bien Ezequiel 33 entonces en lo que encuentran Ezequiel 33 11 repito el 18 23 dice quiero yo acaso la muerte del impío pero Ezequiel 33 13 dice diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva limpio de su camino y que viva vuelvanse vuelvanse de sus malos caminos porque morirán en casa de Israel mismo asunto para que le va a decir el Señor al impío vuelve vuelve de tu camino si el impío por más que se vuelva por más que se arrepienta se revuelque de dolor por haberle fallado a Dios le pida perdón Dios le va a dar una patada y le va a decir no sácate porque yo tengo mis predestinados fúchile para que entonces está diciendo eso el Señor toda la escritura se volvería una hipocresía porque Dios manda a todos que se arrepientan todos vengan a mí beban sálvense yo no quiero que nadie se pierda el cual dice la escritura Dios no quiere que nadie se pierda ojo otro versículo que por cierto no apunte Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento sería un falso entonces otra vez volvemos a lo mismo que falsedad eso de decir que no quiere que nadie se pierda y que todos vengan pero Él dice nomás los que yo digo de ti marín de doping vénase conmigo los demás escúchale si y estos estos calvinistas e hiper calvinistas que tienen esta doctrina pues le buscan para defenderla dicen ellos miren estos que defienden la la no predestinación o sea nosotros dicen ellos dicen que que eso es injusto de Dios o sea es que es injusto pero ellos para defender su tema de lema de que no es injusto dicen pero es que no entienden que no es injusto porque la Biblia dice que todos los hombres estaban condenados por cuanto todos pecaron eso es verdad si dicen entonces no entienden que no es injusticia sino misericordia si todos estaban condenados pues que más da si Dios dice pues este no este no este no si todos se iban a condenar y ahora Él dice pues que no sean todos unos pocos se salven los que Él quiera este y este y este y de ti marín de doping dice pues es misericordia de otra manera todos se condenarían pues quizás sí tendrían razón quizás y quizás sí sería misericordia si Él hubiese dado nada más un versículo en la Biblia que dijera todos están condenados pero yo voy a salvar a unos y lo hiciera así de ti marín de doping pues sería grande misericordia diríamos hoy gracias que me tocó no pero resulta que no es un sonoso consta de dos versos de la Escritura sino de miles y miles dicen yo quiero que todos se salven yo quiero que todos vengan a mí yo quiero que todos me conozcan que nadie se pierda que todos procedan al arrepentimiento que todos beban gratuitamente del agua de la vida entonces ahí se les olvida a estos tales que ahí ya se equivocan porque si bien si podría ser misericordia si no más constara de dos versos de la Escritura todos condenados yo elijo a unos para salvación ah pues que bueno es Dios gratis no más así porque se me antoja pues que bueno es Él grande su misericordia sí pero entonces todo lo demás lo hacen a Él un hipócrita un mentiroso que dice yo yo los voy a salvar a todos yo creo que vengan para acá todos pero a la vez no eso es lo que se les olvida a ellos pero ellos hasta en su pizarrón exponen no se dan cuenta que esto simplemente es misericordia de Dios para que nos vamos a contender con Él si todos estaban condenados que si Él quiere salvar a unos cuantos de Tim Marín de Doping pero se les olvida que Dios no dijo que Él quería salvar a unos cuantos sino que quería salvar a todos eso estos lo hacen a Él hipócrita entonces no quiero la muerte del impío ahora romanos romanos cinco romanos cinco ya está verso diez y ocho dice así el Señor así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a unos cuantos predestinados la justificación de vida a todos dice a todos ¿verdad? no dice a unos cuantos predestinados que Él ahí ocultamente se apartó no dice para todos los hombres para todos los hombres vino por la justicia de Jesucristo salvación para todos obviamente para todos los que le buscan los que vengan a mí los que quieran todos los que quieran vengan y les doy gratis los que quieran si manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan y otro verso también hay en hechos que dice la promesa esta de salvación y el Espíritu Santo es para ustedes para sus hijos para los que están lejos para todos los que el Señor nuestro Dios llame es para todos la promesa si bueno ahora estamos otro versículo primera de Timoteo cuatro decíamos justamente esto que la justicia de uno vino a todos los hombres pero principalmente los que le creen y le buscan y le entregan a él todos los que quieren primero de Timoteo cuatro ya cuatro días dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios cuatro días que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen salvador de todos los hombres mayormente de los que creen otra vez contradice que somos solo unos cuantos que él de Tim Marín eligió si bueno y vamos a ver Tito dos otro versículo verso once porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y como decía Timoteo cuatro días también a todos los hombres pero especialmente los que creen y le buscan bueno entonces estos son algunos versos aunque ahorita voy a citar otras cositas pero nos damos cuenta de que está muy clarito que Dios por todas partes dice que quiere salvación para todos de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que algunos predestinados se salven se dan cuenta que aberración para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda todo aquel que quiera y crea o sea de donde sacan tal aberración y de donde tanta ceguera espiritual para decir que Dios es un injusto un hipócrita un falso un mentiroso y un burlón todavía y todavía nos va a juzgar en el juicio pues si a mí no me elegiste que más quieres o no le podríamos decir eso fácil te vas a condenar y por qué no obedeciste a mí para qué si los hubiera obedecido de todos modos tú dijiste que yo no me salvaba ¿por qué le hago el cuento? eso es tan absurdo pero esto fíjense aún hombres de Dios que sí por sus frutos se les conoce como estos que ya mencionamos y algunos otros creen esa famosa doctrina de la predestinación y no lo sacan de ahí ¿por qué? porque un versículo dice predestinados a los que antes conoció desde antes o según la presencia de Dios ¿qué pasó ahí? Dios que te conoce desde antes de que te formara en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones y te santifique desde antes te conozco ¿si? a ver ya nació ven ahorita ya pero ya se manifestó el anticristo pero ya nació ya está ya está en los últimos tiempos ya anda por ahí ahí oculto bueno y como es que Dios supo todo lo que iba a ser el anticristo como es que Dios supo que Israel volvería a ser nación en el 1948 ¿cuánto qué? 48 ¿verdad? ¿cómo supo? pues él sabe todo él sabía la persona del anticristo como iba a ser lo describe como era que iba a ser donde, cuando como y por qué porque ya lo sabe todo ese anticristo está predestinado a condenación ¿por qué? miren ahí es un ejemplo de lo que Dios hace nosotros ya sabemos cómo es el anticristo ¿o no? porque todo lo sabemos somos todos omniscientes ¿por eso? ¿por qué? porque Dios ya nos dio una ayudadita y ya nos dijo mira así es ¿no? pero vamos a suponer que eso que está en la escritura no lo conocemos por la escritura sino porque nosotros ya lo sabemos como Dios vamos a suponer como lo sabe Dios ya lo sabemos y sé que así es ahora ustedes que ya conocen del anticristo como es porque además está en su Biblia díganme ¿está o no predestinado para condenación lago de fuego y azufre? ¿está o no escrito en el libro de Dios que ese va a ser echado a lago de fuego y azufre? entonces ¿ya lo destinó Dios para el lago de fuego y azufre? no, sí ya está predestinado eso pero ¿por qué? porque desde antes lo conoció desde antes supo lo perverso que es y dijo predestinado para condenación ¿sí? o sea Dios sí puede pre conocer el destino eso es lo que entendamos predestinado es que él conoce el destino ¿en qué van a acabar algunos en el lago de fuego y azufre o en la nueva Jerusalén predestinados Dios conoce el predestino de ellos donde van a ir a terminar porque conoce así como conoce del anticristo que va a ser un perverso que nunca se va a arrepentir y lo mete al lago de fuego y azufre y ya está destinado ahí dice la escritura y va a terminar porque nunca se va a arrepentir así hay muchos que Dios predestinó porque conoció desde antes de formarlos en el vientre de su madre y dijo este conozco que el 23 de mayo de 1954 este se entrega de rodillas que hay a mí se entrega y va a ser perseguido por causa de mi nombre y va a ser quemado vivo y va a ser le van a quitar sus casas y sus familias por causa de mi nombre y no me negará ¿a dónde terminará este? si estuviera Dios ahí en una asamblea con sus ángeles como luego hacía dice que llamaba a todos los hijos de Dios o sea ¿a dónde terminará este? diría un ángel esto no está en la escritura pero aprendemos de cómo Dios Señor tú sabes que él va a ser un siervo tuyo que te va a seguir y honrar y hasta el último día de su vida nunca te negará tiene que terminar en la Nueva Jerusalén bien escríbelo así en el libro él está predestinado para venir aquí a vivir conmigo porque desde antes lo conozco esa es la predestinación que dice aquí Romanos 8 y Primera de Pedro presencia y a pre conocimiento a los que desde antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo digo hay mucho por donde buscarle esto porque decíamos que si realmente es predestinación pues a ver donde se ve que son como la imagen de su hijo si son más diablos que otra cosa no andan más en la carne que la carne misma entonces y no ven el contexto por ejemplo de Romanos 8 porque ahí en Romanos 8 que estábamos y es que no lo perdieron y si lo perdieron pues lo vamos otra vez Romanos 8 no ven el contexto se les olvida fíjense que curioso no más ven el versículo donde dice que predestinó y no ven todo lo que dice antes de que ni siquiera tienen el Espíritu de Dios algunos y que están para condenación y se llamaban hermanos y cristianos bueno dice están en 8 al final del 8 1 bueno no 8 1 vamos a ver el contexto de ese Romanos que estábamos leyendo este de ese Romanos 8 29 y 30 vamos a ver el contexto el 8 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ah ya ves no hay condenación porque son predestinados no dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y cuantos cristianos ustedes conocen que andan conforme a la carne pues el 99% de los cristianos no dice si nos brincamos al 8 4 dice para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros los que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu cuantos cristianos conocen ustedes que nada más piensan en la carne en su yo mi esto mi lo otro mi casa mi familia mi negocio mi trabajo mis hijos mi asunto mi esto mi yo mi yo mi yo y las obras de Dios y el llamado de Dios y el trabajo para Dios nada y ahora que vengan las vacaciones ya estoy pensando y voy a ir así y voy allá y por cierto dos o tres veces por año y pensar para Dios cuando ahí dice clarito que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu los que somos del Espíritu vi en una época de vacaciones y decimos en esos días voy a ir acá y 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 acá porque los encuentro en casa porque van a venir de visita porque voy a esto y voy a aprovechar eso y voy a aprovechar ese día feriado para ir aquí eso pensamos o no pero los que son de la carne dicen y yo voy a ir acá y voy a ir allá y me voy a divertir o sea divertirse no es malo puedes ir a divertirte en tu día de descanso que Dios te da disfrútalo sí pero hay gente que para todo 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 no va a estar pensando en la carne en la carne en la carne si tienes unas vacaciones al año eso está muy bien disfrútalo porque el cuerpo se cansa sí pero aún los que son espirituales van de vacaciones y andan evangelizando ahí a media calle a medio sí porque no pueden evitar estar pensando en las cosas del Espíritu sí los de la carne cuando ves que se preocupan por la casa de Dios que que falta o que en que ayudo o en que ministro cuando ves que se preocupan nunca si pueden oírlo veinte veces mil veces cincuenta mil predicas nunca les entra el deseo de servir en algo en la iglesia entonces ahí vamos notando que curioso que algunos se sienten predestinados pero pues no andan conforme al Espíritu sino conforme a la carne entonces los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu luego Romanos 8.6 dice ¿por qué? los que se ocupan de la carne se condenan el ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios no pueden agradar a Dios ¿quieres saber? ¿quieres saber si eres agradable a Dios? tú que me estás oyendo ahí en el video ¿quieres saber? yo seré agradable nada más ve tu vida si nada más andas pensando en las cosas de la carne y no en las de Dios no eres agradable a Dios porque aquí dice no porque yo lo diga que los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios no pueden de plano no pueden ahora el 8 o 9 y tú que me oyes también si tú eres de los que se andan en el Espíritu pues esto es para ti dice el 8 o 9 más ustedes no viven según la carne sino según el Espíritu ah si es que si es que acaso el Espíritu de Dios vive en ti si acaso y es más si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él punto ahí dice punto así de fácil ¿sale? si es que el Espíritu de Dios vive en ti entonces vas a pensar en las cosas de Dios y todo el tiempo pensando en Dios y que agrado a Dios y como sirvo a Dios pero si no tu carne tu carne tu carne y esos no agradan a Dios ahí dice repito Romanos 8 o 8 para que no anden diciendo que yo dije ay es que me dijo que no soy agradable a Dios no yo no te lo digo no seas necio ve Romanos 8 o 8 y ahí tú ves si le agradas o no le agradas punto ya te peleas con Dios si quieres luego Romanos 8 o 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son los hijos de Dios cuáles son los guiados por el Espíritu de Dios los que solo están pensando en las cosas de Dios como agradarle como es por supuesto mira tienes tu trabajo tienes que trabajar obviamente pues tienes que comer ahí el apóstol Pablo les dice a los colosenses o tesalonicenses no me recuerdo tesalonicenses les dice hermanos miren ocúpense sosegadamente en su trabajo para que no den un mal testimonio para que tengan no tengan necesidad de las cosas etc sosegadamente o sea hay que trabajar si los que los que tienen un ministerio de tiempo completo pues trabajamos para Dios los que tienen de medio tiempo pues trabajan mitad para Dios y mitad para alimentar a su familia y todo eso y hay otros que tienen un trabajo de tiempo completo y sirven a Dios en su trabajo sirven a Dios y honran con sus bienes con sus ofrendas sirven a Dios con lo que pueden en todo tiempo que pueden y eso también está muy bien hay diversos llamados pero hay unos que nunca piensan en el espíritu nunca hay Dios piensan que ser cristiano es ir al domingo no a la iglesia y ya bueno ahora estos son los hijos de Dios dice ahora Romanos 8 17 dice entendamos estamos leyendo el contexto de aquellos que no tenemos por qué temer porque sabemos que Dios nos llamó y somos predestinados en el porque buscamos ser como su hijo si luego dice 8 17 y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que a mí me encanta cuando la escritura usa eso el señor si es que si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados si es que padecemos con él bueno porque algunos creen que el evangelio es nomás ay Dios dame 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 y tú nunca le das nada bueno 8 24 y este versículo me encanta también cuando se hable muchas veces que hemos hablado sobre la perdibilidad de la salvación fíjense lo que dice Romanos 8 24 dice porque en esperanza fuimos salvos no sé si entienden ese pedacito si lo entienden en esperanza fuimos salvos pero si no lo entienden adelante lo explica dice pero miren la esperanza que se ve no es esperanza porque para qué esperarlo o sea lo que yo uno ya ve para qué lo espera uno está hablando de la salvación en esperanza fuimos salvos pero después explica miren esta esperanza es porque aún no lo vemos esperamos lo que no vemos eso es esperanza lo que vemos para qué lo esperamos si me explicó o sea nosotros fuimos salvados nos dio el Espíritu Santo el Señor y en esperanza ahora sí que esperamos alcanzar la promesa terminar firmes hasta el fin porque Apocalipsis dice al que venciere al que venciere y a cada rato dice al que venciere yo le daré el árbol de la vida al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios al que venciere le daré al que venciere porque el que persevere hasta el fin ese será salvo entonces somos salvos ya pero en esperanza mantenemos viva esa ese pensar hacia allá arriba para lograr eso dice en esperanza fuimos salvos pero les aclaro que la esperanza que se ve pues no es esperanza porque si ya lo vemos para que lo esperamos y el 25 dice pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos si con ese que dice está hablando de la salvación bien ahora 829 ya todo eso es el contexto decíamos y hablando de todo eso de los que andan en el Espíritu de los que en esperanza buscan agradar a Dios para permanecer salvos de los que no andan conforme a la carne de los que son guiados por el Espíritu si es que el Espíritu vive en ellos y esos no hay condenación para ellos a esos dice el 29 porque a esos que desde antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo si etcétera etcétera quiero terminar casi terminar repitiendo los versos que para mi se me hacen un poco más contundentes de todos los que vimos todos son contundentes pero acuérdense que 1 Timoteo 2 4 dice que Dios el cual quiere que todos los hombres sean salvos todos y vengan al conocimiento de la verdad Dios no es mentiroso el dice que todos los hombres quiere que se salven que no nomás unos cuantos consentiditos y además ni por sus obras fue porque el dijo de Tim Marín porque se dan cuenta que muchos de los hermanos que están siendo salvados han sido asesinos ladrones descuartizadores narcotraficantes satánicos o sea que ni siquiera por obras porque si no es por obras sino que ese ladrón asesino satánico violador y descuartizador ese me late a ver tú para acá tú te salvas y ese de allá que anda más o menos o sea sabemos que no es por obras pero digo poniendo como ejemplo esa tontera que dice y ese que más o menos anda ahí medio esforzándose medio ese no o sea que tonteras por favor todos los hombres quieren que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad y hechos 17 30 que dice Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan la pregunta es ¿será Dios un hipócrita un falso un mentiroso burlón y sarcástico para que nos mande eso y no nos vamos a salvar? ¿si? pues no por supuesto que no a los que perseveramos en buscarle y que no tenemos ninguna obra delante de él porque aunque le presentáramos una sería un trapo de inmundicia para él nuestras obras pero si nos humillamos ante él y sabemos que esa fe que salva dice el apóstol Pablo es el que tiene fe en aquel que justifica al pecador por misericordia entonces nos humillamos pedimos perdón nos entregamos decimos por favorcito por favorcito sálvame yo me entrego a ti voy a vivir para ti porto misericordia limpia mi sálvame y nos da esa salvación esos si perseveramos y seguimos vamos a obtener lo que el mismo romanos dice pero ahora más adelantito en el 832 para nosotros está esta promesa que dice el que no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas y quiero terminar con este este verso final después del 832 porque esto es para nosotros cuando nosotros hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo y la perdibilidad de la salvación que habla Hebreos 6 y Hebreos 10 en una parte donde dice que ya es imposible para los que a propósito desechan a Dios volver a ser perdonados y volver a crucificar a Cristo para ellos mismos después de eso dice pero nosotros nosotros estamos convencidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación o sea está diciendo el escritor Hebreos eso es para los impíos que desprecian y le escupen a Cristo habiéndolo conocido pero nosotros nosotros esperamos cosas diferentes que pertenecen a la salvación entonces este Romanos 8 ahora para nosotros los que si amamos a Dios los que no creemos en que de Tim Marín de Dopingweb para nosotros nos dice es el 31 que pues diremos entonces si Dios es por nosotros quien contra nosotros el que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas y ahí viene la parte interesante que también muchos malinterpretan el 33 dice quien acusará a los escogidos de Dios Dios es el que justifica y ellos lo toman así de que Dios te predestinó el diablo ni nadie te puede quitar y ya tú aunque peques aunque seas un impío perverso tú te salvas porque Dios te predestinó que tontera más grande y entonces usan eso quien nos va a acusar Dios nos predestinó no a los escogidos que dice ahí que son como la imagen de su hijo quien los va a acusar cuando cometan un pecado ¿a poco el diablo va a decir ya, ya está, peco esa persona va y se humilla delante de Dios y bajo sus promesas dice te humillas alcanzas misericordia confiesas tus pecados soy fiel y justo para perdonarte eh llegas a pecar abogado tienes en Cristo si te humillas y te apartas de ese pecado ¿cómo va a decir el diablo? míralo ya se tiene que condenar no Cristo nos justifica a los que llegamos a pecar pero no es que porque soy predestinado ya no Dios es el que justifica 34 ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ¿quién nos separará del amor de Cristo? bueno entonces ellos usan eso para decir no predestinado nadie me va a separar de Dios y andan en su carnota y creen que andan con Dios bueno dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? y ni siquiera entienden que estos versículos que vamos a hablar aquí no están hablando de que no están diciendo estos versículos ¿cómo va a hacer que Dios nos deje de amar? ¿quién nos separará del amor tan grande que nos tiene Él? no dice eso porque el contexto si ustedes notan está diciendo tribulación angustia desnudez o sea a mí mis los problemas mi desnudez mi angustia me van a separar del amor que le tengo a Dios no como la alabanza que dice ¿quién podrá separarme de ti? no este ni no hay espada ni tribulación que me puedan separar o sea no es que estos sufrimientos a mí no me van a separar de ti yo te amo hasta la muerte eso es lo que dice aquí no que mis pues ahora ya parece que si el versículo fuera al revés como lo interpretan ellos diría entonces cuando tú tienes tribulación hambro desnudez Dios dice pues menos puchila cochino porque tienes problemas ¿no? no está diciendo eso está diciendo que a nosotros los que lo amamos no vamos a dejar de amarlo nunca ni por hambre dice ahí ni por tribulación ni por angustia ni por persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó de lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada me podrá me separar del grande amor que le tengo a Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor eso es lo que dice la palabra de Dios para nosotros los que lo amamos no hay cosa ni tribulación ni nada que nos vaya a hacer amar menos a Jesús pero hay otros que le escupen y dicen que lo aman y se sienten todavía predestinados de tal manera hermanitos que nosotros los que realmente amamos a Dios debemos de estar firmes y pensar que hay una promesa porque eso sí a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien ahí mismo dicen romanos a los que amamos a Dios el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y sé que es poderoso para guardarme hasta aquel día o sea yo creo en él yo sé que soy torpe pecador tonto pero sé que lo amo con todas mis fuerzas sé que sus promesas me dicen que cuando yo llegue a tropezarme si me humillo él me levanta no porque sea un consentido predestinado sino porque me humillo y le pido misericordia simplemente porque él me prometió que todos los que se humillen ante él él no los rechaza entonces tengo la firme promesa y la confianza de que voy a llegar arriba si permanezco hasta el fin entonces nada de que de ti marín de doping amén y vamos a dar gracias padre bendito seas te bendecimos padre en esta hora por el mensaje que nos has dado señor te ruego que sea de bendición para muchos los que oigan que tu palabra señor santa preciosa y perfecta sea contundente en el corazón de ellos que haga blanco tu palabra en sus corazones que redargulla señor a los corazones necios que se aferran señor a doctrinas de hombres y olvidan tus mandatos tus preceptos y tus dichos de tu boca señor que establecen claramente señor que eres un dios justo que tu señor llamas a todos que tu quieres que todos se salven que no eres un dios impío justo que solamente señor arbitrariamente engañas a la gente para decirles que se salven cuando tu no los vas a salvar hazles entender por medio de tu palabra padre te lo pido y te doy gracias porque sé que ya lo hiciste sé que señor esto llegará al corazón de algunos y entenderán y el que quiera oír que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias padre te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús mi señor te damos gloria y honra señor Jesús tú eres el único digno de alabanza de gloria señor de majestad eres santo eres precioso mi alma te alaba mi corazón te adora señor a ti sea la gloria por los siglos de los siglos bendito maestro rey de reyes señor de señores y dios de dioses alabado sea tu nombre Jesús por los siglos de los siglos amén